Bienvenidos a Con la Bolsa al Hombro, hoy en Río Cerezo, un campo a nada, a 8 minutos de Burgos, en la provincia de Burgos, que merece la pena ser visitado, que vamos a jugar y que van a ver una maravillosa entrevista con Ander Martínez. Me acompaña, como siempre en estos programas de Burgos, Pedro Martínez, un encanto de persona y un gran profesional y jugador de golf, que por supuesto me va a ganar. Y hemos venido en un Infinity, en un Q30, que es un verdadero cohete, y hemos eludido las multas porque hemos ido a una velocidad moderada. Cuídense, ya empezamos, no se lo pierdan. Chao, hasta ahora. No, no. Gracias. A una edición más de Con la Bolsa al Hombro y Con Mucho Sol. Estamos en Burgos, en Río Cerezo, y acompañado de dos personas básicas en este programa y básicas, una de ellas, en Río Cerezo. Ander Martínez, que es nada más y nada menos que su director. ¿Qué tal estás, Ander? Pues muy bien, muchas gracias. Muy contento aquí por recibiros y darle este toque de sentirnos todavía más importantes de lo que nos sentimos normalmente. Este es un campo estupendo, un sitio maravilloso y sois absolutamente importantes, no solamente en Burgos, sino en toda España. Y vamos a contar por qué. Y al otro lado, y no por ello menos importante, Pedro Martínez, ¿sois primos o no? No, no, no sois familia, ¿no? Casi, casi. Amigo personal. Muy buenas. Pues no, no, coincidimos en el apellido y coincidimos aquí, que hace unos cuantos años que no nos veíamos, pero sí que nos conocemos hace varios tiempos y, como somos muy jóvenes, hace pocos meses. Pero bueno, que la verdad es que es un placer que nos recibas en tu casa y que nos cuentes un poco la esencia de todo lo que va a rodear este día aquí en Río Cerezo. Bueno, pues hemos cogido un día, pues la verdad que es maravilloso, de los que también hay muchos en Burgos, porque mucha gente piensa que en Burgos solo hace frío y también hace calor. Es verdad que hace frío muchos días y hay mucha gente que juega con mucho frío porque tiene otro tipo de atractivos, ¿no? El contraste del frío al calor cuando entras a la cafetería o a comer, a comerte un corderito, pues sabe como diferente. Pero sí es verdad que en esta época, pues solo agua, este invierno que hemos tenido con lluvias, pues está el campo en una de sus mejores versiones de cómo suele estar a lo largo del año y, sobre todo, por los torneos que vienen a partir de ahora. Hola, oye, ¿qué es Río Cerezo? ¿Es un campo de socios, un pay and play? Aquí puede venir cualquiera. Tenemos un campeonato de la PGA. Cuenta, cuenta cosas. Las dos cosas. Es un campo de socios, socios sobre todo en el 95% de los casos gente de Burgos que paga una cuota como abonado y tenemos cinco cuotas diferentes en función de las veces y el uso que le dé cada… Cinco cuotas diferentes. Desde los niños que pagan 16 euros al mes con los green fees incluidos hasta una tarifa plana que son 141 euros que entra, pues todos los green fees sin ninguna limitación de ningún tipo, la taquilla en el cuarto de palos, las cuotas, todo está incluido en esa tarifa. Un poco por dar facilidades para tener socios que juegan más y juegan menos y, sobre todo, esa tarifa la utiliza más gente jubilada, gente que tiene más disponibilidad de tiempo, que vienen a lo largo de prácticamente de la semana dos, tres veces casi seguro. Y luego, pues, aparte de lo que es este grupo de socios, pues solemos organizar campeonatos a empresas privadas, green fees de fuera. Es un campo público. Es un campo público. Sí. Y, bueno, dentro de nuestra filosofía del campo público, pues, intentamos promocionar el golf desde los colegios. Tenemos una escuela que, hombre, pues el objetivo de la escuela de niños es que los niños, al final, primero les guste, segundo, vayan mejorando su nivel y tercero, pues, terminen siendo socios. Pero, sobre todo, en la escuela de Río Cerezo, lo que pretendemos es que la máxima gente posible pruebe el golf, tenga su propia opinión y hacemos muchas campañas para intentar simplificar el que la gente llegue a tener un palo en un campo de golf y de esta manera tener su propia opinión y romper esa barrera, que realmente los que jugamos al golf no somos seres extraños ni el golf. Existe el golf elitista, como todos los deportes. Siempre estamos con eso, el tópico, ¿verdad? Sí, siempre estamos con eso, pero hoy en día, pues, lo he dicho antes, ¿no? Un niño que paga 16 euros por ser socio en un club, cualquier actividad extraescolar, yo con mis hijas pago bastante más dinero. Sí, hasta el cine paga si te descuidas más dinero con las palomitas. Sí, por un día solo. Y no tenemos nada contra el cine, porque está muy bien, pero que realmente existe el golf caro, existe green fees de 300 euros, de 150 euros, pero existen cuotas de 80 euros, de 16 euros, en fin, cada campo, cada municipio son circunstancias completamente diferentes, pero no es necesario para venir aquí a Río Cerezo ser socio. Los niños pagan 12 euros por pasar un día completo, un invitado de socio paga 25 euros, un green fee de 35 euros los fines de semana, pues, pues, hombre, no sé, cualquier actividad que hagamos, teniéndolo cerca de la ciudad, que ahorra una serie de costes de desplazamiento, pues, poniéndolo todo en balanza, pues, lo mismo, tampoco tenemos nada contra el esquí, pero ir a esquiar, aquí no tenemos montañas, a ir a cualquier punto para que se pueda esquiar, pues, desplazamientos, posibles multas, hoteles, en fin, pero asumimos eso y lo que estamos esforzándonos lo máximo posible es que nuestra gran ilusión es que si a la gente no le gusta, aceptamos y eso tendríamos que mejorarlo, el que a la gente le guste, pero la mayoría de la gente que piensa que el golf es elitista es porque no lo ha aprobado, eso está más convencido. Efectivamente, yo creo, ¿eh? Yo creo que la clave ahora es, lo hablábamos antes en lo que estabais preparando todo este salado. En un premio muy largo que hemos tenido. Eso es, que la clave, y el fallo que estamos teniendo es que demasiada gente piensa a corto plazo, o sea, solo piensan en haber sido de una clase mañana, muchos profesores de golf, mucha gente de los clubs, a ver si mañana, mañana, mañana no vale para nada. O sea, donde hay que captar a la gente es en la base, que son los niños, ¿no? Y si se hace un buen programa de niños en los colegios, en las escuelas, captándoles, llevándoles como una actividad extraescolar, igual que se les lleva a gimnasia rítmica, al fútbol, al baloncesto, que vayan al golf como una actividad extraescolar, Mariano, seguro que en un futuro tendríamos el triple de jugadores. Y es una cosa muy importante que me ha dicho Ander, es cierto, yo no puedo llevar, o tú que tienes una niña, tú no la puedes llevar a una actividad que la vaya a hacer sola. Porque ¿sabes lo que te va a ocurrir con tu hija? Que al segundo fin de semana te va a decir, papá, no quiero ir. Pero sin embargo es una actividad que la hacen tres amigas suyas. Y automáticamente si tres amigas suyas van a la piscina a aprender a nadar, los hijos de Ander van a seguir. ¿Por qué? Porque aparte de tal, luego la llevas a merendar las cuatro amiguitas, no sé qué y tal. Y ese es el fallo que hemos cometido en el mundo del golf. En el mundo del golf tenemos que haber llevado a grupos de amigos. O sea, que tu hijo vaya con sus amigos, que mi hija hubiera ido con sus amigas. Y entonces esto hubiera sido mucho mejor. Seguiremos hablando de eso, si os parece. Y también yo creo que con el acento que tú tienes, devuelva no eres, ¿verdad? No, no soy de... Eso también lo tenemos que hablar. Y hay muchos campos extraordinarios como este, de Río Cerezo. Pero yo os voy a recordar una cosa. Que el deporte está representado este año en España por la Ciudad Europea del Deporte. A que tú no sabes que hay una ciudad española que es Ciudad Europea del Deporte 2018. Pues no lo sabía. Pues ya lo sabes, ya lo sabes. Pues no lo sabía. ¿Y sabes dónde está? No. Guadalajara. El ayuntamiento ha hecho un esfuerzo extraordinario y además quiere comunicarlo a toda nuestra audiencia a través de nosotros. Que es la Ciudad Europea del Deporte 2018. Que merece la pena que vayan todos los fines de semana, durante toda la semana. Eventos de fútbol, de baloncesto, de esgrima. Y de golf. Y de golf. La Federación Española de Golf se reúne ahí en septiembre. ¿Me permites una rectificación rápida? Es un tema más de nervios de estar aquí hablando. Pero sabía que era Guadalajara. No he caído. Mi mente ha ido muy tarde. Porque tengo a mi hija precisamente en un campamento en Guadalajara estos últimos siete días. Si no rectifico esto es muy posible que el recorrido mío en Burgos o mi trayectoria tenga un final muy cercano. O sea que si lo sabía. Y además son unos campamentos que están organizados impresionantes. Y estuvimos el domingo que la dejamos en Guadalajara. Y pido disculpas por haber dicho que no lo sabía. Pero ahí va mi rectificación por si acaso. No pasa nada porque vas a seguir estando en Burgos. Menos mal. Porque vamos a seguir viniendo a verte muchas veces. Evidentemente. Finansia rítmica y muchas otras actividades. Pero también hay golf. Ah, y en Guadalajara hay un campo del cual soy socio yo. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 18 bolas como nadie les con cuidado. Es Cabanillas Golf. Un gran campo que merece la pena también ser visitado. Cuídense. Volvemos ya mismo si soy capaz de cortar con este sol que no veo nada. Ya. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara. Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo. Nueva Andalucía. Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de nuevo y yo tengo que mencionar algo. Tenemos un programa en un hotel de 5 estrellas ¡Qué duro, eh! En un hotel de 5 estrellas, Guadalpín Manús Últimos entrevistados José Ángel de la Casa, Pepe Domingo Castaños, Jorge Armentero ¿Qué tenemos por delante? Iñaki Cano Se me ha olvidado Valentín Requena Valentín Requena Valentín Requena Que se me había olvidado Muchas gracias, Pedro Muchas gracias Tres restaurantes magníficos La Tratoría Ilmare Jatame Y por supuesto la habrás ahí Merece la pena que vean el programa Y merece la pena que vayan a Guadalpín Manús Igual que también merece la pena que Recordemos una cosa Tenemos otro programa en el Dublin House En la Plaza Mayor de Guadalajara Que tú vas a ir a Guadalajara A recoger a tu hija Y yo te voy a invitar a comer allí ¿Vale? Y a tu hija también Quiero decirlo A tu hija no la apartamos Te va a gustar Ahí hacemos unos programas con regularidad semanal Y merece mucho la pena Igual que merece la pena Conocer En más detalle el campo Porque hay mucha gente Que sorprendentemente no conoce todavía A Río Tocerezo Cuéntanos Hoyos emblemáticos ¿No? Le decías tú La clave Lo primero Como Ander antes ha rectificado lo de Guadalajara Y hay que colgarle una medalla Lo segundo de vez en cuando También viene bien darle un palo Él vende que tenemos este día Y es verdad Mirad qué día Pero tú Mariano Que no eres de aquí Que no has vivido aquí Yo he vivido en Burgos Se dijo durante años Que Burgos solo tenía dos estaciones El invierno y la de tren O sea Que no nos vendan nada más ¿Vale? Yo he vivido en Villafría Ander O sea que ya no te puedo decir más Un sitio especial de Burgos Un sitio especial de Burgos Pues he vivido en Villafría Bueno Dicho todo esto Pues aquí hace un calor de narices Sería Sí Dicho todo esto Pero es que hemos escogido un buen día para venir Llevamos mirando a Maldonado una semana Dicho todo esto Sí que sería bueno que Muchos de los jugadores Que vean este programa Que nos va a presentar Mariano Conocen el campo Pero hay otra mucha gente Que no conoce el campo Entonces sí que sería bueno que nos digas un poco Que le hagamos una radiografía al campo Que nos digas un poco Qué se va a encontrar el jugador Y otra cosa fundamental Cuáles son los hoyos emblemáticos del campo Donde dices Aquí hay que poner los Cinco sentidos y más Y cuál es el hoyo que te va a dejar hacer ese Verdi Fácil para mejorar la tarjeta Sobre todo porque voy a jugar ahora No lo conozco y por Dios Dilo clarito que si no la liamos Y pierdo bolas Tengo que andar fino Porque si no el programa No le daréis validez No, no, no Pues es fácil hacerle la radiografía Como comentaba Pedro Porque es un campo muy cómodo de andar Es una finca muy planita Engaña un poquito Porque luego para los golpes No está siempre la bola a la misma altura Que los pies Eso dificulta el juego Porque la gente dice Esto es muy planito Luego en el juego no es tan plano Pero si a la hora de caminar Es cómodo Se hace sin muchísimo esfuerzo Luego los hoyos están muy cercanos Uno de los No hay distancias De Green Hat No hay distancias Y se juega en general En muy poquito tiempo Porque es un campo que está muy limpio Prácticamente no vais a buscar bolas en el RAF Si pegáis golpes muy malos Hay que tener cuidado En 6-7 hoyos Más por la derecha que por la izquierda Porque se acaba la finca Y termina la bola fuera de límites Madre mía ¿Dónde voy a tirar la bola? Dios de mi vida Apuntando siempre un poquito a la izquierda En caso de duda A Mariano le has dicho algo muy importante La finca es planita Pero los pies Pero los pies están a distinta altura Y a Mariano le estamos cuidando Así que a ver cómo vamos a acabar esto hoy Estoy casi de gols adaptado Últimamente Quiero decir que Que el jugador tiene que modificar más El plano del swing Para pegar en diferentes puntos En función de dónde está la bola Y no es como cuando estamos en la cancha de prácticas Que simplemente con hacer el mismo swing es suficiente No sé por qué no pones una alfombrilla cuando llegamos los zapateros Aquí yo aquí la bola Una alfombrilla Lo verde está Y luego veréis que el campo El RAF es muy suave Es justo un RAF Que se diferencia de la calle Pero no penaliza Pero no penaliza prácticamente Como decía antes No se buscan bolas Hay bánkers Que bueno Permiten el juego con el pad Que eso también está bien No son difíciles Y luego hay algún bánker Con cierta dificultad Especialmente el del hoyo 18 Es el bánker más difícil Y hay que sobrevolarlo Para entrar al green Porque ocupa toda la Toda la parte frontal En el segundo En el tercer tiro Pero en el tiro que tenemos Que es un par cuatro Y sobre todo El campo Se hizo un cambio de orden De la primera vuelta A la segunda vuelta Y nuestro Amen Corner Por llamarlo de alguna forma Cuando el Amen Corner Se puso de moda Pues cada campo tiene que buscar El suyo El suyo Pues el nuestro Claramente es el hoyo 16, 17 y 18 Son Para rematar la tarjeta Mariano Son Son Mariano Para rematar la tarjeta Y Yo la quemo al final Tú vienes Ya el 17, 17 y 18 Es cuando vienes sin energía Ya no tengo Normalmente Y especialmente El 17 es el reto Es el reto Porque Y es el hoyo emblemático Es un green en isla Es un green Que no es Una vez que estamos En el green No es de los green Más difíciles Pero Pero no es un green grande Y hay que pegar un buen golpe Y es O muy buen golpe O bola al agua Que Me voy a hacer un Sergio García Doble Pues Cuando A Sergio se le criticó Tanto En Augusta A pesar de esas circunstancias Que muchos No las hemos jugado Nunca Que Y no estamos acostumbrados A que esas cosas Ocurran En el hoyo 17 Yo He vivido Alguna experiencia De esas Y pasa más rato Igual no he tirado Cinco bolas al agua Pero en un pro Van tirar Dos o tres bolas al agua Y Voy jugando con Sí Dios mío Voy a comprar bolas Ya veréis Mariano Tienen un buzo permanente Ah bueno O sea El portugués este Que anda por todos los campos de España Está bien a Río Cerezo Toda la semana Y Y el 17 A mucha gente Si ha jugado mal Y juega bien el 17 Se va contento Le deja un muy buen sabor De boca Me dais una cerveza al llegar O viceversa Igual llevas 16 hoyos jugando muy bien Y de repente hay Y tal Y bueno Luego siempre tienes el consuelo Del hoyo 19 Que tenemos un gran hoyo 19 Que una cervecita y tal Pero claro Luego hay que estar un ratito en cafetería Y aguantando Los detalles El cachondeo Y bueno Pero sí Es verdad que Que el campo es muy ameno de jugar Es un campo cómodo No hay grines en alto Los grines no tienen excesivo Movimiento Y es un campo Que se acopla muy bien A donde creemos que el golf Tiene que ir A que la gente se divierta El golf es un deporte muy difícil Que puedan practicar Niños Principiantes Jugadores De más nivel Y es un campo Que está creciendo Que va a ir a más Y a la gente Cada vez Le va Le va gustando más No tenemos que olvidar Que es un campo todavía No del todo conocido Como otros campos Sobre todo El gran mérito Que es un campo Que se construyó No con el presupuesto Que se han construido Muchos campos En España Eso requiere unos esfuerzos En mantenimiento En algunas cosas Más costosas En otras menos Pero ha vivido El desarrollo De ser un campo Rústico Aquí venía mucha gente Esto no os podéis imaginar Lo que bueno Si os podéis imaginar Era una Era un sitio Pues La gente jugaba Hubo unos hoyos Un grupito de gente Que gracias a esta zona Se inició a jugar Y gracias a Pues A Miguel Ángel Güemes Y a la empresa De construcción Copsa Que muchas veces Parece que Las empresas constructoras Solo han Pensado En el negocio En este campo Veréis Que se ha mantenido Un entorno Natural Y es una apuesta De una persona Por su afición Al golf Y creo que es justo Agradecer Todos sus esfuerzos Que hace Para que Tengamos un fantástico Campo de Goción En el Río Cetezo ¿Habéis mejorado Los tis De salida? Si Tenemos Tenemos unos tis De salida Estamos haciendo Sobre todo Tis de salidas De señora Y de niños Más adelantados Del diseño Inicial Para tener Diferentes posibilidades De torneos De principiantes Claro Muy buena idea Y luego Hemos hecho tis Más Complicados Más largos Más lejanos Para torneos De profesionales O profesionales Que quieran venir Pues a probar La tecnología Actual Que ancha es Castilla Aquí tenemos espacio Y aquí Aquel que quiera venir Desde los tis De atrás A probar Las bolas Y realmente Van más lejos Y los drives Pedro Pedro Que yo creo Que le gusta eso Luego le voy a poner A jugar de negras No, no, no Yo Después de los días Que llevamos por Burgos Disfrutando Pues Jugar desde amarillas Ya es suficiente reto Jugar así Pero sí que es cierto Que los campos Hay que darles Un sentido No se puede llevar A la gente A tis complicados La gente quiere hacer Resultado Porque a todo el mundo Le gusta hacer resultado Claro Presumir ello en el hoyo 19 Le gusta hacer resultado Y lo que sí hay que conseguir Es que en campos como este Que Ander está intentando Que aflore la afición Entre la gente joven Y tal Que los niños También puedan disfrutar Porque a los niños También les hace mucha ilusión Hacer pares A mi hija le encanta Claro Y cuando llegan Esos buenos resultados Tienen más ganas De volver al campo De gol Y luego Sí que es importante Saber que ahora Que vas a tener Un campeonato de España Aquí Y el Proam Cómo preparas el campo Para defenderse Porque claro Vosotros con las pegadas Que tenéis ahora Con los nuevos materiales Mariano Y las distancias que hacen Que son descomunales Pues entonces al final Los campos hay que defenderlos De alguna forma Hablemos de eso En la siguiente parte Porque nos ha marcado el tiempo Lo que parece que no te ha dado cuenta Pues perdona No, no, no Está perfecto Y os parece que hablemos de eso Y de los niños Que además tú tienes Una escuela muy importante ¿Os parece? Sí, además Al hilo de esto Un poco para daros la pista El profesor de golf Las federaciones Nos pensamos Que un buen trabajo En una escuela Es tener hándicas bajos Y campeones de España Que a todos nos hace ilusión O que salga John Ram Nos ayuda a todos mucho Con que John Ram Venga Y suponga un impulso Muy importante Para el golf Eso Faltan cosas ahí Que es Que los niños Como bien ha dicho Pedro antes Tienen que venir A los campos de golf Como un sitio más de ocio Y lo que nosotros Pretendemos en la escuela Es que los niños Lo pasen bien Se diviertan Tenemos en número Muchos niños Y transmitirles los valores Del golf Que son Muy positivos Para el resto De las cosas Vamos a hablar de eso Vamos a hacer un corte No solo El típico campeón Es que todos queremos Yo te entiendo Pero Mariano Nos va a hacer así Yo voy a cortar Tengo que cortar Tengo que cortar Y recordar una cosa Que además Si quieres Que toda esa información Se viralice Y llegue A este mundo Tan importante Que ahora es el de internet Mi negocio web En mi negocio web Te van a hacer Las mejores redes Del mundo mundial Y las más profesionales Llevan las nuestras Llevan las de Guadalpín Manús Llevan las de Pablo del Grosso Llevan las de Arte Noval Llevan las de Un montón de gente más Que se me olvida Porque tengo una memoria De pez Pero que a ustedes Les va a venir muy bien Y si además Quieren vender más Viralizar su idea Como muy bien Está diciendo Ander Hágalo a través De las redes sociales De mi negocio web Llevadas por ellos Con profesionales Realmente dedicados En exclusiva a ello Y a vender Y a comunicar Mucho mejor Volvemos ahora mismo No se me vayan Que la última parte Va a ser aún más interesante Escuchas Coaching Golf Radio Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es En el corazón De la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado Frente al mar Ven a disfrutar Del Boulevard Gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos De máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único Para disfrutar En primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro en el que Encontrará una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El Corte Inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita desarrollar Su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Del fútbol Al balonmano De la natación Al tenis Del karate A la gimnasia rítmica En Guadalajara El deporte Se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea Del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Mientras que oíamos Mientras que oíamos el resto De consejos Aquí discutiendo Acerca de si PGA APG Si el hoyo Si vamos a hacer un triple Sergio Vega E incluso hablábamos De una aplicación Que Ander tiene En su móvil Y que nos estaba enseñando Que es perfecta Cuéntanos lo de la aplicación Ander Porque a mi me hace falta Tener alguna herramienta Que funcione Pues Visual Golf Es una herramienta Muy fácil de explicar Porque es como Llevar un Cadi En el teléfono Una de las Problemas que tienen Las aplicaciones Que nos dan Las distancias Son Que consumen Mucha batería Visual Golf No está continuamente Consumiendo Batería Entrando en contacto Con el GPS Durante todo el tiempo Que estamos en el campo Solo cuando le pedimos La información De donde nos está Encontramos Todas las Todas las distancias Se Se miden Telemétricamente Y las distancias Son exactas Aparte de las distancias A todos los puntos Donde nosotros Queremos Jugar nuestro golpe O que estrategia Seguir Tenemos La posibilidad Nos da las caídas Y nos da El viento Y es una Aplicación Que está Muy 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 Elaborada Es como Como llevar Un caddy Y luego Pues es una herramienta De publicidad Que a los campos A través De diferentes Posibilidades No les va a suponer Ninguna Inversión Y a los usuarios Y a los usuarios Es gratuita Es una aplicación Que se está comercializando Desde la PGA de España Con todos los Con todos los asociados Porque entendemos Que la mejor manera De llegar A los jugadores De golf Es a través De los profesionales Y bueno Y bueno Pues es una aplicación Que creemos Que va a pegar Que va a pegar fuerte En un campo ¿Dónde se descarga? Es una Es una aplicación Normal Entras en Play Store Y ya está Visual Golf Todavía no está En funcionamiento Estamos grabando Diferentes campos Y muchas Muchas veces En los campos Cuando la gente Viene de fuera Nos pide recomendación De hoteles Y cada hoyo Va a tener La publicidad Del restaurante O del hotel O del negocio Que sea Que es cuando Que se va a sufragar La página Y está también diseñada Que los costes Son muy 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 razonables Y con esa Publicidad Y para que funcione Ese rendimiento Que obtenga El que invierte En esa En ese hoyo Los usuarios Y los campos De golf Podrán tener Beneficios No solo Que no les cueste Sino también Tendrán beneficios Oye pues eso Es muy interesante ¿No? Muy interesante Y como lo que más Nos importa aquí Ya hemos hablado De cómo está el campo Cómo le vamos a encontrar Ahora sería importante Pues eso Les viene Unas fechas Importantes Donde vais a preparar El campo Fantásticamente Aunque le tengáis bien Durante todo el año ¿No? A ti esto Las lluvias de este año Se han venido muy bien Seguro Seguro Porque eran Muy necesarias Muy necesarias Mariano Pero ¿Cómo vas a preparar El campo? El año pasado Pensamos mucho En darle un toque especial Torneo de Profesionales ¿Quieres que el campo No se quede corto? Al final Tuvimos que adelantar Varios Tis Porque tampoco Yo no soy muy partidario Pero cada uno Tiene su opinión ¿No? A mí el US Open Es uno de los torneos Que Entiendo el encanto Entiendo el espíritu Pero si queremos vender Otra cosa en general Tenemos que vender Desde las figuras Yo no puedo Hablar De mis alumnos Cómo se tienen que comportar En el campo Estar en el día a día Enseñándoles Y el día que me siguen Los niños Con sus familias Por el campo Tirar un palo Todas esas cosas Tienes que cuidarlas Especialmente ¿No? Entonces Volviendo a la preparación Del campo Va a estar muy parecido Prácticamente No va a haber RAF Vimos el año pasado Que el campo Se defiende Prácticamente solo El campo va a ser Más ancho Y más generoso En el golpe Largo Lo difícil O lo fácil Que sea Dependerá más Del De la intensidad Del viento Y de la climatología Porque aquí de repente En septiembre Esperemos que no Sale un día De estos raros Que hace frío Y Es un handicap importante Entonces no queremos Que Queremos que haya Buenas vueltas Queremos que Que el corte Sea un Corte Estándar No un corte De Un corte de De más cuatro De más Cuatro Más cinco Que fue El año pasado ¿Ah sí? Sí, fue un corte Estuvo duro Y Sobre todo Pues hombre Hay tres o cuatro hoyos Que hay gente Que en eso Llegó una serie De sugerencias Y el tener Un campeonato De estas características Y los profesionales Que vienen Te dan una serie De consejos Que vamos A hacer Caso En la medida De lo posible Para que la gente Porque a los profesionales También nos gusta Divertivo Además Hay que tener en cuenta Una cosa Hay profesionales Que por como está El sistema mariano Tampoco compiten Tanto Ahora No nos vamos a engañar Es que Aquí nos pensamos Que todo lo que hay En España Son Sergio García John Ram Gente que tiene Cuarenta semanas De juego al año Pero posiblemente Y No me equivocaría Mucho Pues posiblemente Aquí Quitando el circuito De Madrid Que más o menos Le está jugando Bastantes Pues del resto De España Pues vendría Mucha gente Que igual Está jugando Su sexta competición Su quinta Sexta competición Y algunos Del primero Y entonces Tampoco podemos Ser tan exigentes Con estas personas Porque Muchas veces Lo que nos comentan Los socios normales En un club Cuando saben Que vienes De haber cubierto Un evento De estos De Pero si vi uno Que hizo más 14 Si no las hago yo Ya perdón Hizo más 14 En unas condiciones Que estaba el campo Más duro Menos duro Con mucho viento Desde unas distancias Que no sale usted Y con una tensión Añadida Que todo el mundo Quiere hacer resultado Mariano Si es así Yo un ejemplo En el pasado Open de Francia He tenido la suerte De jugar muchas veces En diferentes circunstancias El centro nacional De Francia Donde se va a jugar La Raider Cup Y hombre Es un campo difícil Muy exigente En circunstancias normales Es verdad Pero cuando encima Tienes la presión Donde los jugadores De primer nivel Les cuesta sacar La bola del RAR De 7 De 8 A ese nivel Pues teniendo en cuenta Que aquí Vamos a jugar Gente Que no gestionamos También la presión En la competición Porque estamos fuera de ella Los alumnos Te siguen Pues no pretendemos eso Y además Es un torneo muy especial Para los profesionales españoles Porque es nuestro torneo En el sentido De que vienen profesionales Que no tienen Muchas opciones A pasar el corte Vienen por apoyar Su torneo Por servir a sus amigos Y es un torneo Muy especial Para la PGA de España En ese sentido Hombre Yo ten en cuenta Que he vivido Las ediciones Que se han hecho En mi tierra Allí en Santa Marina Y que encima Apoyabas por Por un emblema Del golf Como Chema Olazabal Evidentemente Cuando Chema está en el evento Pues acude En más medios de comunicación Tiene más difusión Siempre Y sí que es cierto Que es importante Que jugadores de renombre Pues vengan a la competición Porque le da un poco más De vidilla Entre comillas ¿No Mariano? Imprescindible Ahora que ha surgido El nombre de José Mari Quiero aprovechar La ocasión Porque le nombramos Pocas veces Yo siempre Pero A mí Como el circuito Primero mi SEBE Y luego Como el circuito Que ha nacido Este año Lleva el nombre De SEBE El propio José Mari Nos ha enseñado Un poco Para él La admiración Que le tenía Y ese respeto No quita Todo lo que nos está ayudando Todos los consejos Que nos está dando Tanto para el circuito Todo el esfuerzo Que está haciendo Por estar presente Con nosotros En alguna prueba El respeto Que tiene a su colectivo El tiempo que emplea A ayudar a la gente joven Que ayuda Para darle cualquier tipo De consejo El año pasado Como decía Pedro Hace varios años Estuvo en Santa Marina Entregado Hacer cualquier tipo De actividad Y el año pasado También Que hay que Reconocerlo El esfuerzo Que supone Para ellos Tienen pocos días Libres En plena campaña Cogió un día Dejó el entrenamiento Vino desde Ondarribia A Burgos Se presentó En la diputación Y hablar Como un PGA más A mí se me pone La carne de gallina Los consejos Que nos da Pero sobre todo Desde el ejemplo Por eso es quien es La admiración Que se le tiene Más allá De cómo es Como deportista Hablamos mucho De Seve Él también sabe Que las circunstancias Lo merecen Hablamos poco de él Ahora que ha surgido Gracias por esta oportunidad Yo hablo siempre Porque me merece Mucho respeto Porque Posiblemente Mirar Todos los jugadores Y esto Mariano Todos los jugadores De golf Sintieron la pérdida De Seve Sí, claro Es normal Todos los jugadores De golf Todos los aficionados De golf De este país Sentimos la pérdida Pero ojo Como estaba Chema En esos días Había que ver A un hombre Desarmado Y eso no se finge Eso O se siente O no se siente Y hay muchas cosas Que no salen En los medios Porque es gente Gente que Es muy humilde Muy tal Muy prudente Muy prudente Todo el seguimiento Que le hizo En la enfermedad Varias visitas No sufrió No sufrió Solo su Su última fase Sino Todo el proceso Que fue Durísimo Bueno Nos ha marcado El tiempo Hay más cosas Que contar Pero lo vamos A dejar aquí Y así tenemos Una excusa Pedro Una excusa Ander Para dentro De unos meses Volver a hablar De Río Cerezo De esa prueba Que se va a realizar Y de todo lo que haya Por delante Pues yo te lo contaré En directo En vivo y en directo Porque a la prueba Voy a venir Sí, sí, seguro ¿Dónde vienes? Pues bienvenido Información Tendrán Todos De cómo discurre El campeonato Vale Es un trato Entonces Yo antes de concluir Me ha hecho muchísima ilusión La visita Me he encontrado Muy cómodo Y os quiero dar Las gracias Porque para nosotros Poder comunicar Todo esto A través de las redes sociales Es fundamental Muchos de nuestros esfuerzos No llega Porque No lo sabemos Comunicar Y profesionales Como vosotros Que nos hayáis venido A ver Para mí Y para nuestro campo Para Para todos los esfuerzos Que hacemos Para nuestros socios Para dar a conocer Lo que estamos haciendo Es realmente De agradecer Y espero Que lo repitamos No, tú no te preocupes Porque en el momento Que esté ya Preparado Montado El programa Y todo Como lo hace Mariano Y su equipo Y su gran equipo Perdón Mi mujer Y mi hija Una técnico de sonido Fantástica Y una fotógrafo mejor Pues entonces Evidentemente Te mandará un enlace Para que tú Se lo puedas compartir Lo primero Con todos los socios De tu club Claro Eso sí que es importante Y luego a partir de ahí Pues en todas las redes Que tiene Mariano En toda la publicidad Que va a salir En todas las páginas En YouTube Se va a ver Y lo importante Es que todos Pongamos nuestro Granito de arena Para que el golf Vaya creciendo Sume Tenemos que ir todos De la mano Ahora mismo Los tiempos son los que son Y es fundamental Pues eso Que seamos Independientemente De los intereses De cada uno Si pensamos en el golf En la evolución del golf Todos saldremos beneficiados Te agradezco mucho Que nos agradezcas Que hayamos venido aquí Porque ocurre poco ¿Sabes? Pues es muy importante Lo que todo esto Tiene una importancia Impresionante Porque muchas veces Es más importante El producto Que el conocimiento Del producto Yo perdonarme No quisiera acabar una cosa Sin un tema Que le comento a Mariano Muchas veces Cuando estamos tranquilos Tomando una cerveza Tú que has organizado Muchos proan En esta vida Muchos Yo lo que le digo a Mariano Siempre es lo mismo Hay gente Que hace un torneo Y tú lo sabes Ander Se gasta un dinero Para hacer un torneo En un sitio En el río Cerezo Onde sea Y luego No tiene más repercusión Que eso Porque no va a los medios Y muchas veces Hay que poner Un plus más Y que se vea En el exterior De lo que es La instalación deportiva ¿Me entiendes? Porque al final La repercusión La tiene En los 90 jugadores Que vinieron Pero ahí se acabó Y eso creo que hay que cambiarlo Y además Hay que añadir Que hace unos cuantos años No había medios especializados Ahora Afortunadamente Cada vez Sois más Y sois jugadores de golf Que es Mucho más sencillo Hablar Que ir Con dinero A un medio Que no son Practicantes de golf Que al final Coaching golf Coaching golf Que te cuiden Y te saquen adelante Tus torneos Pues muchas gracias Ha sido un placer Lo mismo digo Pedro Gracias Nos seguiremos viendo Sí señor Seguro que sí Pedro Gracias Tú y yo después Tenemos un reto Los sergios que hemos hecho Señores Nos vamos a jugar Voy a pasar Del 16 al 18 Recuerden Nunca se acuesten Sin un sueño Ni se levanten Sin una esperanza Que como es un libro mío Yo les agradecería Que lo compraran Y en este caso Es lo que espero Levantarme de aquí Y hacer El mejor resultado De mi vida Porque yo creo Que me lo merezco Cuídense Chao Pero lo de chao Vamos a dejarlo Porque no soy capaz de cortar Esto lo tengo que quitar luego Un campo espectacular Me ha encantado Me ha encantado El 16 El 17 El 18 Me ha gustado Todo el campo Pero oye Seguro que a todos ustedes Si hubieran disfrutado Juegando algo Les gustaría más Esta chuleta De Río Anderezo Que es una pasada No vean lo bien Que huele Y lo rico que está Pero así todo Vengan y disfruten Del campo Mariano se lo contará En el reportaje general Pero así todo Merece la pena ver Vamos a copiar a un amigo Como dice Pepe Domingo Vengan de nuestra parte Les va a gustar Eso es Y lo disfruten Chao 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 Escuchas Coaching Golf Radio Necesita conocer Los montes para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo Personal Que rescata Los recursos Latentes del cliente Para despojarle De hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas Deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio En el corazón De la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado Frente al mar Ven a disfrutar Del bulevar gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos De máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único Para disfrutar En primerísima línea de playa Reservas Sal 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo Pitch and Pot Un entretenido Campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Del fútbol Al balonmano De la natación Al tenis Del karate A la gimnasia rítmica En Guadalajara El deporte Se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea Del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento De Guadalajara Desbordado Por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo Arrancar Tu nuevo proyecto Profesional Deseoso De mejorar Tu rendimiento Deportivo Ciertos conflictos Personales No te dejan Disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Centuri Centuri 21 Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar